Miguel Henao Show Fumigando a Extraños Bueno, 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 buenos días YouTube, ¿cómo estamos? Sí, yo sé, yo sé, tal vez, tal vez es raro que nos veamos por acá, o era raro que nos veamos por acá, porque a partir de hoy vamos a subir vídeos todos los lunes acá. Para este primer vídeo vamos a hacer un roast, no mentira, miento, miento. Para este vídeo vamos... ¿Por qué? ¿Por qué dice eso en cada vídeo? En el anterior también lo dijo, lo de vamos a hacer un roast y no es broma. No sé por qué. Vamos a hacer algo que hacemos en Instagram y es hacernos pasar por algo. En este caso dije... ¡Va! ¡Va! ¡Empezamos YouTube! ¡Ja, ja, ja, ja! Son las 4 de la tarde, bañes. Mentira, si no se quiere baño, no se baña. Miguel, ¿y para qué empezar en YouTube si ya grabas en Instagram? ¿Por qué en Instagram te da solamente un minuto a menos que lo subas a Instagram TV? Y la segunda razón es porque varios de ustedes me escribieron mensajes tales como... Este es de 70 SVM. ¡Haga los más largos, Omegon! ¡Ome! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, Omegon! Mensaje de Samuel Vélez, 27. ¡Haga los vídeos más largos y los subí a YouTube o a Instagram TV! ¡A YouTube! Santiago-Ag1 dice... ¡Quiero que sea más largo! ¡El vídeo! Laura NGC dice... ¡Necesito más vídeo! ¡Ja, ja, ja! Santiago-Ochoase dice... ¿Para cuándo el canal de YouTube? Y por último, no menos importante, dice... Marianita3023. ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! Bueno, educada. No, Marco, era el day. ¡Buenas! ¿Para dónde David Ríos? ¡Ja, ja, ja! ¡El day! David, imagino que vive en una urbanización... Bien, ¿no? Intuyo, por lo que se ve con portero ahí y tal... Lo que podemos hacer para otro stream es que me encontréis el vídeo en YouTube, o sea, en Facebook, y me pasáis el enlace y ya... Encuentro yo la manera de obtenerlo. ¿Cuándo he echado? ¿Por qué no me ha dicho? ¡Regomelos! Eso quería decir. ¿Está bien? Sí, seis veces. ¿Está bien? Me voy con el macho para... ¿Cómo está, Añadir? Y en la portería me empezaron una pinta así que grande de fumigación. Es pesado. Pesado. ¿Algo? ¿Quieres suponer que vas a echar algo, Pes? ¿Qué cosa es allí? Ya le muestro. ¿Tiene hasta cierre? ¿Ah? Se está propio. Se llama vecinos, Pes. ¿Cuántas veces hay que hacerle esto, Pes? ¿Cuántas veces hay que espicharle? ¡Ah! Ya, 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 ya! ¡Hey, Dave! ¡Ah, no puede! ¿Qué? ¿Qué se ha agüentado? ¿No era con este, Pes? Si puedo tomarla en esta creación, debe ser amor. ¡Ay! 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 Tiene exactamente la misma estructura de vídeo que la anterior, eh! ¡Ah! ¡Ay! 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 Hermano, ¿cómo ha estado? ¿Cómo ha estado? Bien, ¿ok? ¿Ha estado mucho tiempo acá parqueado? ¿Sabes qué? Me va a tocar echarle esto al carro. ¿Por qué parque? Yo creo que hasta sus zapatos. ¿Por qué? Hay una placa por acá y mucho insecto. ¿Entonces parque qué? No, pues se le va a echar a las llantas. Ah, vale, parque. Sí. La si quiere se baja y le echo sec. Pero a ver, esto fue intuyo antes de la pandemia, ¿no? Ah, claro, 15 de octubre de 2019. Yo desde joven me di cuenta que esto era lo mío. Al principio me daba duro. ¿Por qué? Porque es que el veneno que usan para esto es muy fuerte. Al principio yo tenía alucinaciones. Yo veía gente, yo veía cosas. Gracias a Dios ya me quitó, sí. Pero a ver, atienda prima del señor. Gracias a Dios ya me quitó, hermano. Ey, qué pena con ustedes. No vayan a respirar 10 segunditos si quieren, pero... No vayan a respirar 10 segunditos. Si después les de la diarrea. Mejor nos movemos. No, mejor... Pues si quieren, cuenta. Como quieran. Ay, se ha dicho que los atados son animalitos. Sí, sí. Vale, gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.